En abril, sequías mil. Y es que lo que compramos y cómo lo hacemos, afecta tanto al planeta. Está cambiando nuestros refranes de toda la vida. Por eso te pido que mires bien de dónde proceden tus productos. Que no es lo mismo Córdoba-Andalucía que Córdoba-Argentina. Que transportarlo tantos kilómetros es muy caro para el planeta. Descubre más consejos para cambiar el refranero climático en los perfiles de Mafra España.